Hola muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video sobre que las quintillizas no tendrán una tercera temporada, sino una película bueno, pues en el evento especial para las quintillizas se anunció que las quintillizas no contará con una tercera temporada sino que será una película, pues creo que todos o algunos pensábamos que contaría con una tercera temporada, pues el estreno para su película está programado para el 2022, pues a ver cuánto dura la película ya que creo que falta algunos tomos que adaptar, ya que por ahí vi que duraría dos horas pero quién sabe, por cierto, no sé si recuerdan que hace tiempo se decía que contaría con un final original al del manga, pero creo que con lo ya sucedido en el anime no será original y tendrá el mismo final del manga o ustedes que dicen, las quintillizas contará con un final original o tendrá el mismo final que el del manga que por favor no pongan spoilers en los comentarios o pongan un montón de espacios para que no se vea el comentario y ustedes qué team son y eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el video sobre que las quintillizas tendrá una película y no una tercera temporada que creo que todos pensábamos que sería eso pero bueno, nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!